Bueno, vamos a, vamos a, este, a ver, ustedes tres y ustedes tres, nada más una pregunta, ¿no han preguntado en los últimos 15 días? Bueno, pues ya, ahí quedó, bajo protesta de decir verdad. Muy buenos días, señor presidente, Janet Galindo, Grupo Transmedia La Chispa. Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Señor presidente, en días pasados se suscitó que llegó aquí una persona. ¿Qué se ha pensado tras estos sucesos? Usted tuvo contacto directo con las personas el domingo tras la marcha, pero después el que haya traspasado la seguridad a alguien, ¿no le, no han pensado en una mayor seguridad o en, no sé, una estrategia? Ya que, bueno, usted es el primer mandatario, digo, también es tema de seguridad nacional. Bueno, miren, la verdad es que no hay un ambiente enrarecido. Existe diálogo, hay polémica, pero no pasa de eso. Ya hasta nuestros adversarios han ido poco a poco actuando, yo diría que hasta con sentido del humor. Ayer o antier. Bueno, antes era yo el rey del cash, luego el rey de la carrera. Ahora resulta que soy, pues, el rey de la magia negra. Ahora, nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones, los libres pensadores, pero, este, Pedro Ferriz, no sé si papá o hijo. Papá, ¿por qué no lo pones? Porque eso no es, este, coraje, odio, eso es, este, ya. Una, pues, una caricatura de protesta, de cuestionamiento, de crítica, ¿no? Pero no pasa de eso. Tendrán el, y luego, otras cosas de que hay los que están constantemente en las redes y no tienen malas intenciones. Eso que, indio, patarrajada, macuspana, y hasta expliqué de que yo no usaba zapatos cuando estaba niño. Sí tenían mis papás para comprarme los zapatos, pero hay mucho calor en el trópico. Entonces, imagínense lo que es andar con zapatos. Nada más los usábamos y era, este, muy incómodo para ir a la escuela. Salíamos de la escuela y nos quitábamos zapatos y andar sin zapatos. Y así, jugaba uno, béisbol y todo, sin zapatos. Este, miren cómo dice, es un secreto a voces. Así es, gracias. Amlo recurre a diario a brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Es increíble, ¿no?, porque él fue durante mucho tiempo como dirigente, líder de opinión pública. Su programa de radio lo veían muchísimo. Yo lo escuchaba a muchos. Ahí empezó Carmen Aristegui, otro periodista, Javier Solorza, ¿no? Y yo tengo diferencias con él desde hace 20 años. No es nuevo, pero entonces ya esto, pues, este, es para que nos relajemos, ¿no? No pasa nada. Y también lo de la polarización. No hay polarización. Hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo. Tenemos el respaldo de la gente. No solo es los que se manifestaron. Yo creo que ellos deben, nuestros adversarios, de tomar en cuenta la opinión de la gente. Ese es su principal problema, que desprecian al pueblo y creen que el pueblo es menor de edad, que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Tienen que tenerle más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad. Sentirse más, sentirse más, es un problema serio, de clasismo, de racismo. Entonces es cosa de que, a ver, nos serenamos y los que participaron en la marcha son acarreados. De gente que no está consciente de lo que está sucediendo. Ese es su error. Ya hay una nueva realidad política. Y siempre lo he estado diciendo. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y aquí hay dos cosas. O se acepta la nueva realidad, o que se amuele la realidad. O sea, negar por completo, la verdad, o aceptarla. Aceptándola sin que esté uno de acuerdo o no esté uno convencido. No tiene uno por qué adherirse, sumarse a ningún movimiento si uno tiene un pensamiento distinto. Uno tiene que actuar con absoluta libertad. Pero no cerrarnos. No a la cerrazón. Les voy a presumir. Les voy a dar a conocer la encuesta de hoy. De la que se hace desde Estados Unidos una empresa. Todos los jueves. Miren cómo estamos. Sigue Modi arriba, pero ya menos. Pero a esto me refiero, de que no hay polarización. Pero pues esté en su derecho, como todos. No podemos pensar todos lo mismo. Yo estoy dando nada más mi opinión. Pero así está. Y también son los sectores a los que estamos apoyando más por humanismo. Porque hay que darle más al que tiene menos. La justicia significa eso. No puede haber trato igual, entre desiguales. Pero también sectores medios, que no son fifís, ni aspirantes a fifís. Porque también, no cualquiera puede ser fifín. A ver si consigues la definición de fifí del maestro Taracena. Pero ¿cómo narra la actuación de los fifís en contra de Madero? ¿Quiénes eran? Pues estamos hablando de hijos de oligarcas, de hacendados porfiristas. A ver si... Antes de la quincena trágica, porque no fue una escena trágica. Como estos grupos, son como juniors, promovían del golpe. Pero nada que ver con muchos que se sienten fifísos. Pueden aspirar, ¿no? Entonces, no hay, tampoco pienso yo, polarización. Y les decía, hay sectores de clase media que apoyan. A ver si pones una foto de una señora que, pues, este, tiene una imagen de mujer de clase media alta o alta. Y dice, yo estoy aquí en la marcha porque estoy a favor de la transformación. Y también empresarios que están con nosotros. Hay quienes, pues, no coinciden. Pero hay quienes, por ejemplo, no ven bien lo que hace Claudio. No crean que todos le aplauden. No. Pero Claudio se citó como el jefe del bloque conservador. Y es el que maneja los partidos de ese bloque. Claro que hay empresarios en México muy inteligentes. ¿Cómo se van a dejar representar por Claudio? A lo mejor apantalla, pues, a los dirigentes de los partidos. Por lo mismo, ¿no? Claudio X. González. Su papá. Muchas veces presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él, impulsor de la guerra sucia en contra de nosotros. Él, apoyador, en su momento, de la campaña del licenciado Peña. Aunque después hubieron diferencias. Puede ser que salga. Si no, lo dejamos pendiente. Pero sí es muy interesante. Porque esta escena es, sí, de lo que pasó día con día. Y la actitud de estos personajes. Y quiénes eran. Eso es importante. Sí, sí, lo dejamos después.